La cerdita más famosa del mundo se hospeda en un hotel de la capital azteca. Durante todo abril, mes del niño, el Hotel Saint Regis de la Ciudad de México, junto con Discovery Kids, han decorado una suite temática de Peppa Pig. Todo con la finalidad de festejar a sus aficionados y presentar la nueva temporada del popular programa infantil de la cerdita en el país. Primero es el mes de los niños, el 30 de abril es el Día del Niño en México, entonces para celebrar el Día del Niño nosotros tenemos cada semana especiales. Y justo la primera semana era la nueva temporada de Peppa, entonces a propósito de eso se empezaron a buscar ideas para extender esta celebración y una de ellas es la habitación de Peppa. La temática de la habitación fue inspirada en la nueva temporada de Peppa Pig, la cual se estrenó en el país el pasado 8 de abril. En esta octava entrega, Peppa viajará con mamá cerdita, papá cerdito y su hermano George para descubrir lugares nunca antes vistos, conocer nuevos amigos y celebrar en familia. Hay un capítulo en esta nueva temporada de Peppa donde habla de la palabra glamping, que glamping es como un campamento glamuroso. Entonces, nosotros tomamos esa idea y la convertimos glamping pillamada, entonces hay una habitación donde hay una parte donde se puede tomar el té, hay comida y todo tematizado de Peppa, también hay unas camas especiales para niños y unas camas especiales para los papás, todo tiene decoración de Peppa Pig, el cepillo de dientes es de Peppa, las pantuflas son de Peppa, la pasta de dientes es de Peppa, se pueden tomar fotos en la habitación y además hay un tea time de Peppa Pig y también en el Kids Club hay actividades de Peppa. Durante todo el mes, los admiradores de Peppa podrán alquilar la suite y así sentirse en compañía de la popular cerdita y su familia, además del hospedaje y otras actividades en el Kids Club del hotel, podrán disfrutar de un brunch temático y sesiones sobre el ritual del té. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.